¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es el día. Hoy es un gran día. Vamos a ver One Piece Odyssey. Un juego de la saga One Piece que parece y dicen que puede ser el mejor de la saga. Hecho por Bandai Namco. Y es un mundo abierto. Voy a intentar que sea mi primer platino gordo del 2023. Mirad esa isla y un montón de torres enormes. ¡Qué chula! Vamos a ver. Espera Luffy. Se está formando más rápidamente unos cunolumbos de lo más raro. Bandai Namco Entertainment. Es la corriente que presiona hacia arriba. ¡Vamos a caer! Yo me encargo. Ventosidad. Frankie. Nami. Tony Schupert. Brook. Chop. Nico Robin. Están presentando... Está bien, ¿eh? Que empecemos... Sanji. Está bien que empecemos presentando a los personajes y falta Luffy, ¿no? No. Yo... Hostia, what the fuck. Yo no voy a mentir. No... No he seguido mucho One Piece. ¿Por qué motivo no he seguido One Piece? Por la cantidad de episodios que tienen. La verdad. No tengo... La vida no me da para tanto. Así que... Vamos... Literalmente... Literalmente vírgenes al mundo, entre comillas, One Piece. He podido probar y jugar algún que otro. Pero... Pero... Iniciar una nueva aventura. Pero primero... Pero primero déjame ver menú o algo, ¿no? No hay menú. No hay nada. No hay menú de dificultad. No hay nada que podamos ver del tirón. Del tirón empezamos la partida y ya está. ¿Qué cojones, loco? Una serie de... De vínculos para crear recuerdos. Parece que los piratas del sombrero de paja se acercan a Wafford. El aliento divino se encuentra en Wafford. ¿Seguro que no pasa nada? Cierto, esa ruina estaba en Wafford. No hay menú. Hacke. No creo que los niñatos del sombrero de paja puedan usarlo. Pero por si acaso... Deberíamos hacerlo nosotros mismos. Sí, supongo que deberíamos enviarlo. ¿Dónde vas a ir? 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 Usar carrera automática. La acción de carrera automática, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco... Básicamente los primeros pasos, impresiones, tutorial. Vamos a ver qué trae los menús. Vamos también a... Si al final de cada capítulo hay que enfrentarse a cierto boss, también lo subiré probablemente por los diferentes logros que pueda ayudar a la gente. Voy a intentar hacer lo que sería una parte guía y tal. Probablemente de coleccionables no, porque no tengo tiempo. Ya sabéis que no me lo puedo permitir, pero... Si como matar a Xbox o tal... O algún trofeo en particular... Si os haré un vídeo adicional. No, no, no. No... No, no... No, no, no... ¡Nosotros, no he perdido el corazón! Sí, eso es lo que, por supuesto que solo me acordaba. ¡Raudi! ¡Nos vemos! ¡Cuidado! Bueno, a la vez, no he caminado en el lugar... ¡¿Sani se está hundiendo?! Y ahora lucharemos del tirón, imagino, ¿no? ¿Qué diablos le pasa a esta isla? Están cayendo trozos enormes de hielo del cielo. ¿Qué está pasando? Este hielo es extraño, parece que brilla por dentro. No me puedo creer, parece que el radio se ha congelado, ¿qué demonios es esta isla? Se parece al hielo que cayó con la estrella de la tormenta de ayer. El Sani se hunde, no podemos zarpar así. Nami no está aquí, tenemos que encontrarla. Mi querida Nami, ¡ya voy! Zoro y Brook tampoco están, ¡cazamos Luffy! Vale, a ver, todo arreglar soon, Franky. Y los demás, a buscar a Nami. ¿Y ahora desaparecen los rayos de repente? Nami, Zoro, Brook. Isla misteriosa. Venga, vamos al lío, a ver qué hacemos. Busca exploración de la isla misteriosa. Busca la tripulación. Vale, movernos, el mapa... Aquí observación. Busca la tripulación. Objetivo de episodio, busca la tripulación en la parte superior derecha. Vale. Las misiones que hacen avanzar el episodio tienen el icono en rojo. Los objetivos por su parte es roja y las informaciones tienen el globo de diálogo. Vale. Los personajes con un icono encima de la cabeza dan información de la aventura. Los que tienen un icono en rojo dan información sobre el personaje principal, así que habla con ellos cuando lo vea. Vale. ¿Y cómo interaccionamos, tío? Eh... Acción. Vale. La acción es el cuadrado. Vale. Hay información de la historia. Vale. Me tengo que acostumbrar al círculo. Quiero correr. Guau, guau, guau. Vamos a ver los controles primero. Mapa, objetos, episodios, ajustes. Ajustes. Movimiento horizontal, autocompensación. Giro, spring automático. Sí. Efecto gatillo, vale. Volumen de la música. Vale. Todo bien. Perfecto. Vamos, Leo. Vamos a ir hablando con todos. Me preocupa la persona que ha desaparecido. Espero que podamos encontrarlas pronto. También tenemos que encontrar piezas para arreglar Sony. Ven contigo, Luffy. Franky se ha unido al grupo. Franky va a pegar tortazos como panis. ¿Qué podemos usar en este barco? Esta es la barca antigua. La madera también está podrida. Así que, por desgracia, no podemos usarla. Ahí está el mejor taller, Ricky. Se va a la parrilla y con sal. Vale. Voy a ir explorando cosas. Te prometo que te repararemos. Vale. Vamos al lío. Vamos a avanzar un poquito más en la historia. Vamos a ver si hacemos alguna pelea. Vale. Hay cosas que será para unir a la tripulación. Y abajo en el icono vemos. ¿Has encontrado a Nami y lo demás? No lo veo por aquí. ¿Dónde se habrá metido todo el mundo? Ha habido un desrumamiento y no podemos seguir avanzando. ¿No es el ancla de Shuny? Parece que acaba de aquí. Hay que llevarlo al Sunny. Ahora viene la primera pelea. ¿Qué narices ha sido eso? Vamos a echar un vistazo. Espera, Luffy. Vale. Voy contigo. Usopp se ha unido al grupo. Let's go. Vamos a ver aquí primero que hay. No me creo que Shuny haya llegado tan lejos. Tenemos suerte de seguir con videos momentos. Te volvemos en el ancla cuando encontremos a todo el mundo. Perfecto. No es mejor cuadrada, no es comida. Además no tiene buena pinta. Vale. Vale, vamos a... ¿Ya has visto a Nami y los demás? No lo he visto por aquí. Nami resiste. Vamos a salvarte. Sunny se ha unido al grupo. Luffy. Vale, aquí vamos a... Provin, parece que nos acabaron aquí. Espero que no lo hayan hecho picadillo. Hay nube de tormenta. Pero ha caído un rayo. Es un fenómeno extraño. ¿Qué podría significar? En cualquier caso la prioridad es encontrar a todo el mundo. Vamos Luffy. Robin salió al grupo. Robin... Cuidado, eh. Vale, maquilón. Venga, vamos al lío. Vuelve la roma de Nami por aquí. ¿En serio, Chopper? La roma de Nami viene dentro de la cueva. Debe irse a arrastrar antes que nosotros. Caray, Nami. Ya vamos. Venga, vamos allá. Vale. Vale. Automático. Se estira el ajuste. Cuando te muevas, el printará. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Brilla. Me gusta. ¡Eh! ¡Qué chulada! Que he grabado más elaborado. No suele ser este tipo de diseño. Qué interesante. ¿Qué es esto, tío? Los puntos de guardado registran tu progreso y lo establecerán tu salud. Si todos acaban noqueados, volverás a empezar desde el último punto de guardado. Así que procura guardar a menudo. Vale, es un punto de guardado. Hostia, no se puede guardar... No se puede guardar en plan... Abro el mapa y guardo, tío. Hostia, me acaba... ¿Nivel 40? ¿Cómo que nivel 40, tío? ¿Nivel 40? Empezando desde cero, tío. En vez de empezar... Bueno, son gente que ya saben pelear como tal. Imagino que por eso tendrán nivel 40. Hay un trofeo que es llevar a todos o a uno de ellos a nivel 70. Pero no sé cómo de rápido suben o no suben a los personajes, la experiencia. Yo estoy mirando ya los logros y los trofeos por encima. Y bueno, se ve que va a ser dificilillo porque tiene muchísimas cosas. Muchísimas misiones. Todas las misiones secundarias. Es decir, va a ser un tipo sandbox. 100% full. Completar 100% full, literalmente. Así que va a ser un platino jodidillo. Lo digo ya. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Alejate de mí! ¡Nami tiene problemas! Vamos a ayudarla, Luffy. Salva a Nami de la bestia, vale. Venga, vamos al lío. Usa L2 para apuntar y R2 para utilizar el cohete de goma, vale. Vale, por ahora, bien. Están cubiertos de musgos. A jugar por alrededor no parece venir aquí. Vale. ¿Qué es eso, tío? Son cosas raras. Hay muchas cosas tiradas por el suelo. Si ves algo que brilla, recógelo. Vale, al círculo. Los barriles de tarro de las cajas brillantes se pueden romper dentro de los objetos. Destrózalos cuando lo veas, vale. ¿Cómo lo destrozó? Vale, al círculo directamente. Vale, perfecto. Y aquí que automáticamente sube. Vale. Ya tenemos aquí el tutorial de pelea, ¿no? Básicamente. Sí, el tutorial de pelea. ¿Pero con qué equipo entro? Tengo que elegir equipo, ¿eh? Hay que elegir equipo. Estos tipos son amigos de Gorira. Vamos a quitarnos lo de encima y a salvar a Nami. Vale. ¿Cómo funciona el tema de los ataques? Sobre los comandos de batalla. Las batallas se disputan en zonas separadas. Tu tripulación podrá situarse en una misma zona y los enemigos en zonas distintas. Vale. Elijo a quién atacar, ¿vale? Consume PT para usar habilidades poderosas. Algunos PT se recuperan al atacar a enemigos y al empezar la batalla. Los PT acumulados en la batalla se guardan para la siguiente. Vale, perfecto. El mididor que rodea al icono del enemigo indica su orden de acción cuando se ilumine todo. Ese enemigo será el siguiente. Vale. Vale, podemos utilizar habilidades y ataque. Vamos a atacar a quien nos va a atacar ahora por si lo matamos, ¿vale? No nos ataca. Vamos a atacar... No, no lo matamos. Nos va a atacar ahora. Voy a atacar... Parece que es fuerte. Voy a atacar al otro. Ahí está. Voy a atacar al más débil. Ya está. ¿Y Luffy, tío? Vale. Dinero 1.800 y experiencia 24.000. Mucha experiencia, tío. Mucha experiencia, eh. Vamos a ver ahora. Ahora... Otra vez vosotros, nunca tenéis la toalla. Parece que no le acabamos de nada bien. Vale. Habilidades. Estas habilidades atacan tanto a uno como a varios enemigos. Selecciona para ver el efecto que tienen. Vale. Esta habilidad solo ataca a uno y esta habilidad... Muchos movimientos que lanzan una legada de innumerables ataques, vale A todos, perfecto Buah, chaval, Luffy revienta Vale, hay muchas habilidades, tío, 32.000 Más dinero, pero menos experiencia, perfecto Vale, a ver si llegamos ya, quiero una pelea Quiero una pelea Esta gente, ¿qué pasa? Vamos a tener que pelear con estos tres pavos, ¿no? Chopp, ¿está también diciendo que nos perdamos? No, dice que tiene hambre No parece hostil Pues que se aparte Espera, Usopp, ¿qué pasa, Choppel? No hostil, pero parece que tiene hambre ¿Cómo? ¿Se lo come? Toca pelear, ¿no? Usopp se ha paralizado, vale Se va a comer Usopp, aguanta Usopp, ya vamos Enemigo Enemigo agrupado, libera una zona de Usopp Antes de que no cae Usopp Libera la zona de Usopp, vale Vale Sobre las escenas dramáticas Las escenas dramáticas se activan en determinadas condiciones En este tipo de escenas, el arte de los enemigos O el daño que se infrique puede aumentar Cuando no haya enemigos en tu zona Podrás atacar a un enemigo en otra zona diferente Para cambiar de lugar Vale, entonces tengo que atacar aquí No me deja atacar a otra, vale Me lo revienta, eh Vale, vamos a intentar atacar a todos con la habilidad Buah, qué bueno, tío Hostia, lo que quitan, chaval Hostia, lo que quita, hermano Vamos a ver si lo matamos ya Estamos muy muertos, eh Buah, brutal, tío, eh El efecto de estado de Usopp Se ha curado Genial Libera la zona de Usopp Bonificación de experiencia Vale, 26.000 Vale, 26.000 Mala bonificación por haber completado los objetivos Perfecto Vale, si no hubiéramos liberado la zona ¿Cómo subo, tío? No, tengo que salir por aquí El principio es demasiado lento, tío Vamos a escalar esto Nami está ahí arriba Al principio es como demasiado lento, tío Tengo ganas de ver cosas Vale, perfecto ¿Dónde hay una familia de honor, Marino? Vale, tengo que salir por aquí Manzana de energía Por ahí no, vale Pero no puedo verlo Me obliga, tío Odio eso, tío, eh Lo veo Luffy, ahí está Nami No creo que haya que pelear, ¿no? No parece mal tipo Creo que a Nami destruye todo el mundo Oro, imbécil Otra pelea, tío ¿Qué? ¿Otra vez? Muévete, mono Ah, aquí también Un ataque de pinza, venga Si nos muevo yo daré un puñetazo Vale, sobre la efectividad de los tipos Vale, ya empezamos con los tipos Técnica Tiene ventaja sobre poder Poder tiene ventaja sobre rapidez Y rapidez Y rapidez tiene Vale, perfecto Daño Menos daño Vale Puedes comprar la eficacia del ataque A través de los iconos Perfecto Cambia la tripulación Pulsa triángulo para cambiar la tripulación En la batalla Cambia miembros que se ha ficado Contra ciertos tipos de enemigos Uh, va a ser jodido este tema, eh Va a ser jodidillo este tema Vamos a ver No, no puedo cambiar a nadie No, no voy a cambiar No me interesa No me interesa, tío Pero estoy medio muerto, chaval Voy a atacar al de poder Ahí está Vale, voy a eliminar a este Que es efectivo Hasta ahora bien Este también lo matamos, creo yo Vale, no le quita nada No es nada efectivo Este no es efectivo Es normal Ahí ya estaría hecho Ya está Sí, ya está Esta primera batalla ha sido fácil Pero, pero 80.000 Es que es mucha experiencia, tío Vale, sube de nivel El nivel 41 Vale Sube de nivel 41 Vale, el nivel 70 El nivel 70 lo veo bastante fácil y asequible Nami Bunga Toca pelea ¿Qué ha pasado? Zoro 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 Hey Luffy Veo que están todos contigo Sí, solo falta Brooks El cabeza de Mugo había subido No estaba perdido Si lo estás, cabeza de Mugo Estúpido Deja de pelear Me encantaban estas caras, tío Estas caras en plan de De anime con Con los colmillos y tal Tío, me parece Toca pelear Toca pelear Nami Aléjate de Nami Gorila, estúpido Unga Toca, toca pelear Estaba clarísimo La recuperación de Nami es lo primero Gracias, os lo agradezco Jura Nami Por un 25% más Sobre el uso de objetos Puedes usar objetos de inventario Selecciono objetos Tipos diferentes de efectos No solo recuperan PS y PT Vale Vale Se la damos a Nami La recuperamos Perfecto Genial La salva de Nami Aumenta la defensa Y el Y el Val Que no sé si es el valor Vale Cambiar el orden de turno Cuando sea el turno de tu tripulación Selecciona quien actuará primero Con L1-R1 Observa el orden de la acción del enemigo Y decide que personaje debe actuar primero Madre mía El tema de combate El tema del combate El tema del combate es muy complicado Empieza con el enemigo Con el medidor lleno Selecciona la tripulación que se ha eficaz Uy, se la paga adecuada Vale Lo que expliqué antes Utilizas Vale Es que no puedo, tío No quiero Le voy a pegar A ver cuánto le quito No, no Vamos a intentar Vamos a ir eliminando Vamos a ir eliminando a los pequeños ¿Vale? Primero vamos a eliminar a los pequeños Primero vamos a eliminar a los pequeños ¿Vale? No lo vamos a complicar Vale Vale Ninguno de los dos es festivo Voy a matar Ahora cuando cambiemos de zona Cuando las dos de atrás Cuando las dos de atrás Vuelvan al ataque O vayan a la zona del otro Cambio de estado Algunos ataques enemigos Producen efectos de estado De sangre al desmayo Te perjudica a la batalla Dañándote en cada turno Paralizando Así que se soluciona rápido Con los estos curativos Vale, pero no Vale Es que cada grupo De la tripulación Solo ataca uno Por Bueno, el orden Lo tiene aquí claro Vale, perfecto Ya nos podemos ir Al otro lado Qué frío Vale, me tienen Me tienen frito eso Vale, ya se puede mover Claro, tío Vamos a matarlo Que le toca tirar Vale, perfecto Ya toda la tripulación Se puede mover Vamos a ver si Si lo mato Perfecto Y ahora vamos a intentar Ya no puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar Solo puedo atacar Luffy Venga Nos ataca todos juntos No, solo uno Ah, no me preocupes Esto está lechura Saji está congelado Ah, bueno, claro Está congelado Por eso no puedo atacar Hay que utilizar objetos Vamos a ir utilizando Cositas también fuertes Vale Es débil Pero vamos a ir utilizando Es débil Me lo marca 1.800 1.400 Pero es débil, tío Vale, no se ha confundido Venga, voy a tirarle de nuevo esto Estoy a punto de morir Voy a tener que utilizar Vale, 2.600 2.800 Vale Vale, vamos a darle Vale Y encima le hemos hecho quemado Perfecto Vale Este es débil, tío Es débil, loco Yo creo que ahora Podemos ya Y este ataque Es fuerte Yo creo que ya lo matamos 80 flores 80 flores Vale Vale Por lo menos Lo menos Mata 66.000 Tarta de cocodrilo Banana Y dinerito Y dinerito Vale Subimos al nivel 42 Perfecto Subimos al nivel 42 Subimos al nivel 42 Vale Nami Vale Valero Que estés bien He venido a por ti Ya, gracias Tú no es estúpido Espadachín La opción de velocidad De batalla Ha sido desbloqueada Vale Eso es bueno, tío Por lo menos Se mueve más rápido Ahora, menos un montón De basura Así no tenemos que ver La batalla Lenta y tal ¿Es toda suya? ¿Qué? ¿Qué pasa, Frankie? El tamaño Y la dureza Es perfecto Para arreglar el barco Preparar el Zuni Con esto Frankie se le vuelve Los materiales Con él Se dispuso a arreglar El Zuni Es posible Que en algún lugar Hay madera De utilidad Para el barco ¿Qué idea Están buenas Tienes, Robin? ¿Qué lista eres? Vamos a buscar Y también tenemos Que conseguir Víberes y agua Recibidos Vamos a probar La isla No lo encuentro ¿Dónde está mi sombrero? Espera, Luffy No quieres morir Tu lloriqueo Cuando te pierdas Mira quién habla Aún no hemos encontrado A Brook ¿Dónde se habrá metido? Aquí estoy Eh, ¿qué te ha pasado, Brook? Cuando el Zuni se estampó Contra el océano El alma se me ha separado Del cuerpo Parece que mi cuerpo Acabó en el fondo del mar Aunque tampoco es que yo Tenga cuerpo Me encanta, tío Ha jugado por la marea Hay bastante profundidad No podremos llevar al fondo Hasta que reparemos el Zuni Y el Char sumerge Empezaremos la búsqueda En cuanto el Zuni esté arreglado Muchas gracias No son piratas ¿Verdad? Así Luffy y los demás Empiezan su aventura Por la isla misteriosa Todo comenzó El día anterior Su barco, el Sol Sansuni Navegaba tranquilamente Hacia la isla misteriosa Mirad esa isla Hay un montón de torres enormes Que es esa luz Que se eleva hacia el cielo Que chula Vamos a ver Espera Luffy Se está formando muy rápidamente Como un Rolimbos Eh, hola Otra vez No es la demo, ¿vale? No es la demo Es la corriente que presiona hacia arriba ¿Pero por qué tengo que verlo de nuevo? Vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Porque tiene que haber algo diferente Es decir, no es lógico Que no se arte de nuevo No lo entiendo Vale, hasta aquí lo hemos visto antes Vale Esto ya ha cambiado Ya antes no salió así Supuestamente puedo empezar ¿Ese hombre llegó a la isla? Ya casi es la hora Debe de hacer prisa Tiene a Nico Robin ¿Qué pasa con Nico Robin? Capítulo 1 Isla de las Tormentas Pues vamos a dejarlo por aquí, gente Vamos a ver Qué nos cuentan ahora Pero vamos a dejarlo probablemente por aquí Que ya hemos hecho, digamos, el tutorial Me acabo de acordar, Luffy Vi a una chica con tu sombrero ¿En serio, Nami? Justo en esa playa Donde nos dejó la marea Pero el gorila ese me pilló justo después No sé dónde se fue Debería estar ahí la isla entonces Gracias Voy a buscarla Vale Pues listo Vamos a dejarlo por aquí Este sería ya el primer capítulo Hemos hecho lo que sería Las primeras impresiones El tutorial Los primeros pasos Lo inicial del juego Y bueno Espero que os haya gustado Ya os digo Os iré poniendo Probablemente os iré poniendo A lo mejor el capítulo 1 entero Os iré poniendo A lo mejor algunas batallas épicas Os iré poniendo Diferentes cositas ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Te ayuda muchísimo al canal Y este año Vamos con todo Así que nos vemos En los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!